Bernardo Arevalo y Karin Herrera realizan cierre de campaña electoral en una plaza de la Constitución abarrotada. El binomio presidencial de Movimiento Semilla agradeció la presencia de centenares de personas. Por su parte, Herrera señaló que a esa misma plaza en 2015, miles de guatemaltecos acudieron porque las cosas no estaban bien, y agregó que la situación actual no está mejor. Gracias por acompañar nuevamente a un Arevalo en esta plaza. Este domingo 20 de agosto, los guatemaltecos elegirán a las autoridades que gobernarán el país por cuatro. En el pueblo de Guatemala, yo no soy mi padre. Por mucha ilusión y firmeza con la que sostienen mis manos en cada encuentro que hemos tenido en esta campaña, cuando ustedes me hablan de él, sé que está presente una camporación. Yo no soy mi padre, pero recorro el mismo camino que él construyó y lo vamos a recorrer juntos, como pueblo, con ustedes. ¡Que viva Juan José Arevalo! Tengo el mismo anhelo que él y los revolucionarios de 1944, como Jacobo Arbenz, también sintieron. Recorro la misma Guatemala por la que él dio su vida, y creo que esa formación que me ha entregado, que nos la entregó en la familia, es igual de importante que la que ustedes le están entregando con el ejemplo de estar aquí hoy a sus familias. Es el ejemplo de servir al país, es el ejemplo de servir a la gente. Estar ante ustedes, como cada vez, me llena de estas emociones que espero haber podido transmitir. Pensar en la nueva primavera que estamos haciendo florecer, es un desafío histórico que me ha hecho reflexionar a lo largo de toda esta campaña. Sabemos que siempre existe el riesgo de fallar, nuestra historia nunca ha sido fácil. Y hay un riesgo, el que los mismos de siempre se salgan con la suya. Pero la manera de ganarles, pero la manera de ganarles, no es con discursos o con mitines. Votar es la única forma de sacar adelante a nuestro país. Votar es la única opción que tenemos para hacer realidad nuestros anhelos, nuestros sueños, estas ganas de tener una vida digna. Votar es la única forma donde nuestra decisión se expresa de forma libre y a la vez poderosa. Porque votar es dejar claro que el que manda en este país es el pueblo de Guatemala y no los corruptos. Si votamos, si vamos a votar, podemos cambiar Guatemala. Si cada una de nosotros y nosotros y nosotras convencemos a más personas, a indecisos o que hayan sido víctimas de los engaños, podemos ganar. Votando, le vamos a dar sentido a este viaje que hemos hecho en los últimos meses. Votando, le vamos a dar sentido a la semilla que hemos sembrado. Y votando, vamos a honrar todo lo que esta plaza nos ha enseñado de dignidad, de anhelo de libertad. Pero ahora todavía nos queda una gran tarea, es el último gran esfuerzo para el cual nos hemos estado preparando durante décadas. Y es llegar este domingo a las urnas, a derrotar a los mismos de siempre con nuestro voto. Yo iré a votar, yo iré a votar, pero mi voto es solo uno, y un solo voto no va a traer la primavera. Necesito, necesito la ayuda de ustedes, necesito la compañía de ustedes, necesito su compromiso, porque yo solo soy un servidor más que quiere que recuperemos nuestra dignidad. Si ustedes creen que podemos tener un futuro mejor, que Guatemala se merece un futuro mejor, les pido que voten por ese anhelo este 20 de agosto. No es, no es un voto por mí, no es un voto por Karin. No es un voto por Semilla. Es un voto por Guatemala. Es un voto por los que vendrán y es un voto por los que se fueron. No voten por una persona o para castigar a la otra. Voten por la alegría que tenemos hoy una alternativa diferente, distinta y honesta. ¡Votemos con alegría! ¡Nos quedan! ¡Ya nos quedan pocos días! Este domingo, tenemos que demostrar que sí se puede. Este domingo, es el momento que hemos estado esperando. En donde nuestros votos son las semillas que harán florecer las urnas. Vamos a inundar, tenemos que inundar esos centros de votación. Tenemos que defender nuestra democracia. Y tenemos que demostrar que el pueblo de Guatemala está despierto, está de pie, está firme, está con dignidad y está dispuesto a sacar a los corruptos. Debemos demostrarlo, porque es nuestra obligación y nuestro derecho. No tenemos opción. Es la única manera de salir de la crisis. Y es la única manera de entregarle a nuestros hijos un país en donde tengan la oportunidad de vivir felices. Querido pueblo, querido pueblo de Guatemala, este camino no termina el 20 de agosto. Este camino apenas está comenzando. Después del 20 de agosto, vamos a tener que caminar juntos hasta el 14 de enero. Y del 14 de enero en adelante, vamos a tener que seguir caminando juntos en esos cuatro años de construcción de una primavera. A lo largo de todo este camino, yo los llamo, yo los invito, yo los convoco a que no nos detengamos. Juntos, campesinas y empresarios, funcionarias y comerciantes, trabajadoras y profesionales, hombres y mujeres, los cuatro pueblos en cada esquina del país. Que nada nos ponga freno, que nada nos engañe, que nada nos asuste. Querido pueblo, querido pueblo de Guatemala, querido pueblo que otra vez está inundando esta plaza y que le da el sentido histórico a este momento. Los llamo a que este domingo, cuando cada uno de nosotros y nosotras vayamos a ejercer el voto, no dejemos de abrazarnos, no dejemos de apoyarnos, no dejemos de ir con alegría. Porque este domingo, vamos a triunfar con toda la fuerza de la historia. Gracias, gracias nuevamente por permitirme estar ante ustedes. Gracias, gracias por volver a creer que Guatemala puede salir adelante. Gracias, gracias por acompañar nuevamente a un arevalo en esta plaza. Gracias, gracias por mantener esa profunda fe en el porvenir. Gracias, pueblo de Guatemala, porque unidos forjaremos una nueva primavera. ¡PRIMAVERA! ¡PRIMAVERA! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.